Buenos días niñas, un saludo de luz y verdad. En la clase pasada estuvimos viendo los correos electrónicos y habíamos dicho que cuando escribimos un correo electrónico tenemos que tener en cuenta tres partes que son muy importantes. Fijémonos en este correo electrónico niñas, este de aquí. En primer lugar no podemos olvidarnos de a quién va nuestro correo, a quién estamos escribiendo, el destinatario, en este caso tom.vinary-kids.com. Si nos equivocamos la dirección del correo electrónico de la persona a la que enviamos, entonces nuestro correo nunca va a llegar. La segunda parte, ¿cuál es la segunda parte? Muy bien, el asunto. El asunto es el tema de mi correo, ¿no? El tema de mi correo. El nombre o tema de mi correo tiene que estar relacionada con el contenido del mensaje. ¿Y cuál es la tercera parte? La tercera parte es el mensaje del correo electrónico. Esas tres partes, niñas, son indispensables. No pueden faltar cuando estoy escribiendo un mensaje de correo electrónico. Y de eso vamos a hacer una práctica. Nos vamos a la aula virtual. Bimestre 3. Reglas del correo electrónico 12 de agosto. Y hacemos clic en la actividad Reconoce, Destinatario y Asunto. Dentro se encuentra la hoja de trabajo 2. Hacemos clic ahí para que descargue. Una vez que descargue en la parte de abajo, hacemos clic sobre él para abrir el archivo. Muy bien, en este ejercicio, niñas, vamos, tenemos dos correos electrónicos y vamos a completar sus partes. En el primer correo electrónico, a ver, leemos. Hola, Estela. ¿Sabes a qué hora es la clase de baile mañana? Nos vemos allá. Alex. ¿Quién envía el correo, niñas? Muy bien, Alex. ¿A quién le envía? A Estela. Perfecto. ¿Cuál sería entonces el destinatario de este correo? Muy bien. Estela.arrobabinary-kids.com Nos ubicamos sobre la línea punteada y arrastramos el mouse hasta ubicarlo aquí. ¿Y cuál sería el asunto de este correo? ¿Cuál es el tema? ¿De qué estoy escribiendo el mensaje? ¿Sobre qué estoy escribiendo el mensaje? ¿Sobre la clase de baile? Muy bien. Entonces, arrastramos de las líneas punteadas y lo ubicamos aquí. ¿Listo? Luego, niñas, lean el segundo correo y ubiquen el destinatario y el asunto del correo según corresponda. Cuando lo hayan hecho, simplemente archivo, guardar como, y van a guardar la hoja de trabajo en la carpeta documentos. ¿Con qué nombre? A ver, hacemos clic en documentos y acá en nombre de archivo vamos a ponerle el título Correos Electrónicos, simplemente. Correos Electrónicos. Listo. Aceptar. Nos vamos al aula virtual y en el aula virtual tienen que hacer clic en el botón verde, de esta forma. A ver, aquí les va a aparecer un botón verde Agregar Entrega. Hacen clic en el botón verde Agregar Entrega. Les va a salir esta página. En esta página hacen clic en la flecha azul. Seleccionan su archivo Correos Electrónicos que acabamos de guardar en la carpeta documentos y luego presionan el botón Guardar Cambios. ¿Listo? Muy bien. No se olviden que estamos viendo el valor de la fraternidad. ¿Y cómo se expresa la fraternidad, niñas? La fraternidad se expresa en acciones. Ayudando a nuestros compañeros, a nuestros familiares, para que todos podamos lograr nuestros objetivos.